No me miraba, yo me vi una nena muy delgada, me puse el caramelo Dicen que el amor no es un proceso Yo te juro que es mentira, mi alma la busca en momento Perdí la cancha, perdí las palabras Perdí la ansión del tiempo, pecar un buen resentimiento No sé que a mí borre, pero no es igual No sé que a mí borre, pero no es igual No es igual Me estoy enamorando, de que para toda la vida Yo te estoy enamorando, de que para toda la vida Desde la mañana voy a mi ocho cuarto Dice, vamos señorita, me encanta, me gusta, soy sincero Después de una hora voy a estar callada Me ha dejado imprescindible y me amo desde hace mucho tiempo No sé que a mí borre, pero no es igual No sé que a mí borre, pero no es igual No es igual Me estoy enamorando, de que para toda la vida Me estoy enamorando, de que para toda la vida Me estoy enamorando, de que para toda la vida Me estoy enamorando, de que para toda la vida